Una bulla Frenix se fue a mi gente linda Vamos a brindar el día de hoy Eso que sigue está empezando Báilalo y disfrútalo Con el orgullo amazónico Explosión Vuelve Alguien está empezando Explosión Para ti Erina Cocha Con calma Con mucho cariño Que se Que fácil iba a olvidar Tus besos Que le caeron Dejaste mucho sabor Creí Que no te iba a extrañar Pero desde que te fuiste Te extraño más y más Por aquí como dice Vuelve que la cama está fría Si no estás muero por ti Vuelve que nos pase para mí Vuelve pronto Vuelve pronto que solo tú Me harás feliz ¡Eso! ¡Y vuelve! Muy bien Yo sé Vuelve a olvidar Vuelve pronto que solo tú Vuelve pronto que no podés Te di que no te iba a extrañar Pero desde que te fuiste Te extraño más y más ¡Mujeres! ¡Dicen! ¡Vuelve! ¡Muerte! ¡Qué lindo! Vuelve que la cama está fría Si no estás muero por ti Vuelve que no es fácil para mí Si no, si no, si no Vuelve pronto que solo tú me harás feliz Vuelve, vuelve mi amor Que solo tú me harás feliz ¡Dicen! ¡La guitarra! ¡Aquí la playta! Vuelve que tu hogar espera junto a mí Vuelve que la cama está fría Si no estás muero por ti Vuelve que no es fácil para mí Si no, si no, si no, si no Alguien de pronto que solo tú me harás feliz ¡Aquí! ¡Arcoce amazónico! ¡Expiración! ¡Siéntelo! ¡Si! ¡Si! Si, 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 si! ¡Si! ¡Sí, si, si, si! ¡La fiesta de San Juan para todos ustedes! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Aquí la producción, se puede así! ¡Mi cañalita! ¡Eso me sigue seprestando! ¿Se cansaron?